Me pasa a verla a las seis, como acordaron ayer Se desespera porque el miedo rondo se abribe Ro, 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 Rodríguez Me pasa a verla a las seis, como acordaron ayer Se desespera porque el miedo rondo se abribe Y de lo hago en ese cuarto se desnuda y la piel Se descala y se llega a las ganas y al parecer Amando a mi hija de espíritu, con ellos los dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor, lo que viví yo contigo Dejo a mi esposa, tú dejas a su marido Para matarnos en un cuarto de hoteles Dame de que mi amor me dice, trate al oído ¿Cómo dejarte si te llevo contigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor, hasta el domingo Vamos a vernos, como arrancarte de mi vida no puedo No he podido alejarme No he podido alejarme No he podido alejarme ¿Cómo cantamos el coro mi gente con la palma? Fue lo mejor del amor, lo que viví yo contigo Dejo a mi esposa, tú dejas a su marido Para matarnos en un cuarto de hoteles Nunca me dejes mi amor, me dice suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor, hasta el domingo mi amor Y mira que ironía querida, que no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, que no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Con él en ciudad, conmigo al día Con él vas a volar, conmigo juegas Con él siempre con él, y yo estoy solo No me siento ni cuando me pongo loco Con él siempre con él, y yo soy harto Con él siempre con él, y yo soy harto Pero es así, de cualquier modo Con él y yo me quedo solo ¿Cómo dice el coro? Y mira que ironía querida, que no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, que no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Ya llegó la música que mueve Ya llegó la música que mueve Ya llegó, ya llegó, ya llegó Todos bailamos, todos cantamos Estos grandes éxitos de la música Sabor de merengue Dice que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto recorre Ya dice que la culpa no tengo, que algo nuevo en su vida soy Yo sé que tengo sus besos, pero a ella olvidarla ¿Cómo dice? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mí lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primera autor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no Como dice el coro, cómo olvidarla, cómo olvidarla, si se llevó de mí lo mejor Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ella ha sido mi primer amor Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ha dejado huellas en mi corazón Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ella fue lo mejor del amor No, no, no lo olvido, no No, 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 no Y no me digan que se cansaron porque